La esperanza sostiene la actitud del cristiano, lo explicó el Papa en la homilía de la misa de esta mañana. Una cosa es vivir en esperanza, porque en esperanza seamos salvados. Es una otra cosa es vivir como buenos cristianos, no más. Vivir en atesa de la revelación o vivir bien con los comandos, o ser ancorados en la riva de allá, o parcheggiados en la laguna artificial. Penso a María, una ragazza giovane. Cuando, después de que ella ha sentido que era mamá, ha cambiado su attesa y va, ayuda y canta aquel cantico de lode. Cuando una dona diventa incinta, es donna, pero no es mai donna, es mamá. Y la esperanza, es algo de esto. Ci cambia l'attesciamento. Siamo noi, ma no somos noi. Siamo noi, cercando la, ancoratela. Siamo noi, aperta ellas.